Los cooperantes somos unos seres privilegiados porque tenemos la dicha de trabajar para que nuestro planeta sea un mundo mejor. Nuestro ideal sería un mundo libre de abusos, de injusticias y de sobreexplotación. Pero lamentablemente hoy en día nosotros mismos estamos sufriendo estos abusos y esta sobreexplotación por parte de nuestro propio empleador, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El día 8 de septiembre se celebra el Día del Cooperante y los cooperantes que trabajamos en la Agencia Española hemos decidido podernos en huelga para defender nuestros derechos. Ese día se aprobó en el año 2015, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas. El Gobierno de España suscribió esa declaración. El objetivo número 8 proclama que los gobiernos del mundo promoverán el crecimiento económico sostenible, sostenido e inclusivo, el pleno empleo y el trabajo decente. Lamentablemente a nosotros, a los cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional se nos tiene vetado y se nos imposibilita el trabajo decente, ya que se nos niegan los derechos laborales básicos. El derecho a la negociación colectiva, el derecho a elegir a nuestros propios representantes sindicales, el derecho a que nuestras familias gocen de protección social, por ejemplo el derecho a la salud cuando viajan a España, el derecho a tener una remuneración justa y adecuada, el derecho al diálogo social, la propia seguridad en nuestro puesto de trabajo, ya que estamos viviendo situaciones muy difíciles en los países de destino y no se nos provee la suficiente seguridad. Todo esto hace que la propia agencia que debería velar por el cumplimiento de este objetivo no lo cumpla con sus propios empleados. Gracias por ver el video.